¿Qué es la enfermedad renal? ...a otras personas pero que nunca nos puede pasar a nosotros, sin embargo como veis aquí, pues hay niños que tienen enfermedad renal y también las personas adultas. Este libro lo que tiene es un poco el objetivo de concienciar a la población de lo que es la enfermedad renal, de cuál es su medio de prevención y pensamos que a través de los niños es una manera de llegar a los adultos. Tenemos que empezar la prevención ya desde la infancia y tenemos que llegar a los padres a través de los niños. Pues es muy guay porque David sí da visibilidad a la enfermedad de riñón, que es una enfermedad que no se suele... ...en niños es muy raro que aparezca, entonces pues me parece que es muy guay y así la gente puede conocer lo que nos pasa a algunos niños, que no es lo más común. ...pues diría que es una enfermedad pues no es ni difícil ni fácil de llevar, pero se lleva bien. Yo hago mi vida normal y juego con mis amigos y hago deporte y bien. ...y se pasa una vida bien y se lleva bien la verdad. Sí, el libro la verdad es que está muy bien para ayudar. Que se cuiden mucho, que tomen mucha agua, que salgan un poco más, que coman vegetales, que coman menos salado. porque no puedes comer cosas que te gustarían. Yo lo que he hecho mucho de menos comer son aceitunas porque a mí me encantan las aceitunas pero también de vez en cuando te puedes comer alguna pero no siempre. Que a ver cómo salen las pruebas de la orina y si sale bien me puedo ir a casa. ¡Oh, qué ganas, ¿no? ¿A qué echas de menos el cole y todo? ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Y tus amigos quieren que llegues pronto? Sí, se preocupan mucho por mí. ¿Se preocupan? ¿Y qué les dirías a tus amigos? Que estoy muy agradecida de que se preocupen por mí que cuando lleguen allí les diré que he estado muy bien y que a ver si pronto voy allí al cole. Y que todo va a estar bien y que se intenten distraer con todo lo que puedan con sus amigos, con su familia pues que intenten no pensar que tienen eso. Bueno, para los niños es fundamental primero de todo saber qué es lo que les pasa qué es lo que no está funcionando y de qué manera eso va a afectar a su día a día que es lo que a ellos más les importa, ¿no? Esto hay que llevarlo a su nivel no le puedes decir a un niño no, no puedes tomar sal. Tienes que explicarle esto que implica pues en el día que le invitan a él a un cumple pues que no va a poder tomar las patatas o fritas o que va a tener que tomar menos que sus amigos pues sorprendentemente los niños la verdad es que son unos pacientes estupendos primero porque ellos te van a preguntar todas las dudas que tengan no se van a cortar nada y luego nunca se quejan ellos asumen esto y una vez que lo asumen lo normalizan Sí, o sea, este tipo de talleres normalizando este tipo de enfermedad y dándole visibilidad son fundamentales porque yo creo que muchas veces ellos se sienten un pelín aislados, ¿no? porque ellos son muy conscientes de su enfermedad lo entienden todo muy bien pero a veces se dan cuenta de que el resto de la gente no conoce estas patologías, ¿no? y entonces yo creo que ahí es donde se sienten un poquito abandonados y este tipo de talleres donde se les da visibilidad se les explica que esto es importante y que ellos son importantes a ellos les viene muy bien y lo valoran mucho